Con tu mensaje celestial anunciando al mundo la paz que trae la noche de bondad. Oh, planta Navidad llegas y las estrellas tocaré. Recordando nuestra viñez cuando llegue la noche otra vez. ¡Gracias! 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 Con mucha luz en derredor Coros cantan con mucho gusto El mensaje de amor Llego Hoy es Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Llegas con mucha luz en derredor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Adoremos Cantando adoremos Cantando adoremos Cantando adoremos A Cristo el Señor Con palmas alabemos Con palmas alabemos Con palmas alabemos Al libro de Dios Te cantamos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos And let's turn up Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid, adoremos Es el Hijo de Dios Venid, adoremos Celebremos, adoremos Venid Venid La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Beben y vuelven En el río En el río Un villancico hecho tonal En un borriquillo van para Belén La Virgen María junto a San José Cielo Santo Señor En un borriquillo camino también Pobre peregrino con hambre y con sed Pero tú me alumbras con clín encendida En un borriquillo me alumbra Son con este sol son los campanilleros Son con este sol una ronda de amor Son con este sol de campanas de plata Luminosas serenatas son con este sol En un borriquillo En un borriquillo van para Belén La Virgen María junto a San José En un borriquillo camino también Pobre peregrino con hambre y con sed Pero tú me alumbras con crilla encendida La estrella volví la luz al mar Son con este sol, son los campanilleros Son con este sol, una ronda de amor Son con este sol, de campanas de plata Luminosas serenadas, son con este sol Son con este sol, de campanas de plata Luminosas serenadas, son los campanilleros Son 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 Eso, bravo, 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 bravo Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Eso, eso, eso Muy bien